miren en este momento ya llegamos panas a un barrio que se llama cuba gualas miren por cierto gualas aquí mi pana gualas da silva bueno estamos aquí el barrio cuba sur de la ciudad de guayaquil pues vamos a irnos a la cara guay a comernos un rico encebollado o un rico ceviche lo que encontremos ahí y les presento también a mi pana felipe crespo todo bien pero eres bueno aquí me agarre el cabello no me ven tan alborotado porque siempre cuando voy a comer se me mete la el pelo en la comida pues no hay una huevada también como el pelo entonces bueno ahorita estamos un poco comportaditos no no voy a hacer jueguito de esto y si estamos acá en la caraguay como tú puedes observar por aquí esto bueno ya le puse bueno es un ceviche es un ceviche de de pescado de albacora pero ya le puse la salsa de la salsa de tomate encima la mostaza por eso ya como que no no se ve muy bien pero bueno ya y aquí obviamente un poquito de arroz esto aquí es muy típico aquí en la costa sobre todo aquí en la caraguay tú vienes a probar esto de aquí es riquísimo viene del mar directamente a la olla y mira lo que hay acá acércate acá mira que tú encuentras este también es un rico encebollado de pescado típico en guayaquil en toda la costa tiene albacora tiene yuca es algo riquísimo que lo encuentras en cualquier lugar donde venden cosas de mariscos bueno entonces ahora sí vamos a degustar todo a esta delicia preparado o felipao preparadísima gualas listo vamos vamos a degustar y a dar un puntaje a cada uno de los platos y veamos si aquí en el guaya se come bien se come delicioso pero aquí lo que falta es verde porque falta el verde porque la estimada que me atendió yo le digo bueno amiga en vez de verde póngame maduro porque me encanta el maduro duro duro por el duro en el muro contra el muro en la hueva entonces me encanta y sino que es el maduro no pero lamentablemente no consiguió dijo sabes que no hay maduro y al final no me dio ni verde ni maduro y quede como con jugo pero bueno lo que más como en la calle es encebollado eso sí no les voy a mentir es lo que más como pero por eso por el momento le doy un 10 pero como yo digo si estoy acostumbrado a comer encebollado en la calle y todo este soy yo me encantó de la cara guay pero yo le daría de pronto un ocho y medio le falta algo para porque yo creo que puede ser mejor pero está riquísimo igual yo creo que hasta por llegar al punto pero al encebollado si le doy un 9 5 tal vez por favor cámara acá 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 un 9 5 ya saben no está bien está bien me parece bien la calificación y ahora miren por este lado de acá wallace ya se acaba mi pan de wallace no quiso que nadie se lo coma ya que probaste el ceviche cuánto le das ya le da 10 porque se lo probió pues 11 la verdad es todo muy bueno pero creo que puede ser que en mi vida poder ver pruebe uno mejor porque éste le doy un 9 9.5 a ver y acá el pan a cuánto le ha dado encebollado tú que probaste encebollado también en realidad no estaba tan bueno que digamos he probado mejores como el que vende afuera del colegio lo hay al faro del 1 al 10 del 1 al 10 8 acabamos de salir del mercado de la caraguay comiendo en esos ricos platos de puro marisco puro marisco que tal que te pareció repleto bueno casi casi felipe se acaba todo pero de tu pelipe que tal que tal lo que te comiste está delicioso bro estaba que me la comía hasta la vendedora hasta la vendedora me la cuando la plena hasta la vendedora si era posible me la comía y en el plato mismo me comí dos platos a la vez porque mi amiga estaba un poquito llenita ya había comido algo para que me encantó ese enfocado mixto carajo estuvo riquísimo bueno si la verdad aquí la caraguay uno de los mejores lugares para comer comida de marcio y la verdad estaba poder poder bien bien por eso que lo traje al bananero pero bueno a ver si lo traje al bananero digo pero sin chifles pero ya después le manda a comer la próxima vez que venga el bananero ahí si le das chifle y si le doy chifle lo y verde todo le doy al mango a ver wales mira en este momento estamos en el bueno no digamos del lugar pero estamos en un lugar para comprar cositas por aquí está haciendo un frío delicioso broder del es el perfecto si es el tuyo claro ese sí está bien lo que en cambio afuera estaba un calor así pero maldito broder maldito que la verdad no me gusta mucho pero aquí está perfecto pero en realidad afuera afuera de aquí de este local comercial está normal realmente está normal y acá está fresquito pero lo que él siente acá es lo que vendría a ser el calor que sentiría en quito y allá afuera es el horno así es el horno al infierno para nosotros que estamos acostumbrados aquí está normal está fresco incluso pero tú está que te mueres el calor es que te asa aquí 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 está perfecto afuera como que falta así un poquito más de frío pero de porque no 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 saluda para mi mami y papi que me están viendo saludo no es lo mío no es lo mío el calor bueno nos hemos trasladado aquí a un punto de la ciudad en el sur de guayaquil con mi pana alex y mi pana philippe este es de chancho de chancho de cerdo de cochino como tú le quieras llamar acá tenemos el de pavo bueno no lo hemos abierto mucho porque después es como que se desbarata porque está así como que tiene demasiada carne demasiada salsa entonces para eso no los abrimos demasiado a ver pruébate tú cuál vamos a probar tú este álex yo creo que los dos bros los dos un pedazo para cada hora ahora nunca así que felipado pues si traga te los traga te los dos sí que chucha mente de la la jeta a ver entonces felipado pruebe su sándwich de pavo no esa es a ver este le pago diga de gusto de usted sabe mi pana a ver vamos a apelarlo por acá aprovechamos a ver no tiene que ser el nombre a ver para el otro lado disculpe es que el otro lado tiene la cebolla y la cebolla es buena es buena para salud a ver esta esa es de esta cuestión de aquí para ver en que aquí tengo un sándwich de chancho de cerdo de cochino era el mismo enfoque la madre que no lo puedo abrir está tan grande que no lo pueden ir a abrir mira pero ahí sí 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 vamos a probar un pedacito pero bueno 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 sabe como a chancho sabe como a chancho sabe como a cerdo qué tal si mejor hacemos una cuestión más interesante ya que tenemos tres sándwiches y estamos los tres vamos a hacer una competencia de comer quién se lo come más rápido en menos tiempo les parece te parece que piensa pero yo me comería me comería el de pavo pero vamos a hacerlo ahora no puedo comer rápido esto es que este es orines está caliente pero aquí tenemos al primer perdedor pues también pero pero igual pues también perdiste tú cuál es no pero hermano se está rindiendo ya no rendimos los dos que igualmente hay un perdedor es el primero que se rinde chau claro el primero que quien se rinde penitencia una penitencia el segundo también el segundo también tiene que tener penitencia mira a ver el dibujo el 8 con la nalga en la pared de allá atrás te aparece ya listo dale pero ya ya de aprender mi camarita también a miseta sin camiseta y sin camiseta ya sin camisa sin camisa el 8 en la pared de allá ya exactamente con la nalga del 8 bien dibujada bien bien hecho pero bien hecho a ver felipado a ver felipado ya pues ya me toca pues lo va a hacer en ese palo ya porque porque me gusta el palo vamos a hacerlo aquí la penitencia un 8 bien hecho bien sensual lo más sensual posible sin camiseta por haber perdido el reto del sanduchón vamos a hacer el reto ahora a ver cuéntame la experiencia de haber hecho el 8 en este palo aquí en la calle cuál fue tu experiencia mira estoy embarazado y este bueno mi experiencia que se me metió este pez esta huevada se me insertó en el en claro en toda la partidura y ya pues y me dolió un chance la guata y perdón la el cachete de acá acá tengo ve los fan los fan los fan dónde están y acá tengo y acá tengo estoy preñado ve cinco meses cinco meses que no cago por eso estoy aquí acumulado jajaja créanme que hemos comido artísimo en todas partes donde hemos caminado hemos entrado por el centro en el sur hemos comido hemos comido incluso bolón creo que también no es sándwiches sándwiches de pavo y de chan ya hemos comido y ya estábamos así que nos atoramos entonces para no seguirnos atorando más con un bolón otro sándwich y otras cosas sólidas y más arroz y tantas cosas entonces bueno decidimos venirnos a tomar unas cuantas un par de cervezas nada más solamente para refrescar la garganta y pasar todo lo que se nos quedó aquí las heladitas si la plena porque ya hay que tranquilizarse hay que relajar la guata yo también ya no la verdad que no me avancé el pavo y por eso es que pagué la penitencia no pero bueno ya hasta aquí no más el reto acá impulsado por el pana también este alex nos va a llevar al baño ahora felipe le lleva al baño nosotros no pero bueno igual el pana cumplió que eso es lobo acá como barón como barón todo me subí el bueno ahora sí un poco refrescar la garganta y después luego de tanto sol y tanto arroz y tanto pan ahora sí voy a tomar un poquito de cerveza quiero pan